Este taller está dirigido a a gremios y microempresarios del sector metal mecánico, de carpintería y de calzado y a los integrantes de la Comisión Técnica MIFE, Jodelti. Los objetivos que motivan esta actividad nos la da a conocer a continuación el economista Jorge Acosta. La intención de este taller es en primer lugar la convocatoria a los metal mecánicos y a los carpinteros para que realicen un taller con el propósito de realizar diagnóstico de lo que ellos vienen trabajando. Nosotros creemos particularmente que en el caso del metal mecánico hay un buen número dinámico ahí que se está donde muchos trabajadores laboran ya sea en soldadura o en reparaciones mecánicas. Sin embargo, tienen algunas debilidades en el sentido de que no están en primer lugar asociados. Trabajan de manera informal algunos, otros son muy pequeños, pero sí las empresas están requiriendo de sus servicios. Ya incluso, no solamente empresas, sino también la propia población para sus construcciones lo requieren. Entonces, aquí lo que queremos es que ellos en primer lugar reconozcan cuáles son sus necesidades y en segundo lugar construyan sus estrategias para un mejoramiento de su sector. Y eso pasa esencialmente porque ellos tendrían que estar agremiados. No hay otra posibilidad de que puedan ellos emerger o tener cambios en su sector. Porque esos cambios deben venir por el lado de la capacitación, deben venir por el lado de tener una mayor seguridad en su trabajo, deben venir también por el hecho de que deben tener un lugar especial donde poder trabajar libremente y en mejores condiciones. La mayoría de ellos trabajan en domicilios o incluso en la calle, y eso es perjudicial no solamente para ellos, sino también para sus propias aspiraciones como personas de microempresas. Ahora, en el tema de los carpinteros, es un gremio que sí está trabajando mejor porque en primer lugar ha logrado tener un gremio y en segundo lugar ya tiene contactos con el Ministerio de Trabajo, con la Municipalidad, y están en el tema de certificación, de mejoramiento de su tecnología, de la ampliación incluso de su producción, de los contactos con las empresas, del producto de ser mejor calidad, y están incluso en el mejoramiento incluso de lo que serían los niveles de tecnología y productividad. Entonces, de ellos, lo que queremos es que en un taller realicen sus análisis FODA, construyan sus estrategias y tengan una visión de futuro en ambos gremios, y eso es lo que queremos de ese taller. Así que ya saben, este martes 16 de julio a las 3 de la tarde están invitados a ese taller denominado Desafíos en el sector Maderero y Metal Mecánico en ILO, que se llevará a cabo en el Auditorio del Centro de Defensa Civil de la Pampa y Manámbica. Bueno, es así como llegamos a la parte final de esta edición de Buenos y Éxitos. Agradecemos tu propia sintonía, y nos vamos con la promesa de reencontrarnos la próxima semana, y otra vez en de claro. Buena suerte, y buen fin de semana. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!